Bienvenidos queridos hermanos con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárenas en este su programa conociendo el catecismo porque si no vives lo que crees terminarás creyendo lo que vives empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor gracias por la vida porque mis pulmones funcionan bien. Gracias Señor porque puedo abrazar a mis hijos, verlos, escucharlos, hablarles. A mi esposa, a los que me rodean, te doy gracias Señor porque tengo la gracia de escuchar tu palabra Señor. Me has dado mis oídos que pueden escuchar. Señor me has permitido con mis ojos ver la Eucaristía. A veces olvidamos darte gracias por lo básico pero extraordinario de la vida. El hecho de poder caminar, comer, hablar, oír, el tacto, el sabor. Qué hermoso eres Señor. Muchas gracias por estos milagros que nos das todos los días. Te pido Señor que envíes tu Espíritu Santo y nos des el discernimiento y la obediencia a tu palabra, a la palabra de nuestra Madre de la Iglesia. Y permítenos siempre mantenernos fieles a la doctrina de la Iglesia. Que tu Espíritu Santo nos mantenga en lo que tú siempre has querido, la unidad, una misma manera de pensar. Bendícenos y protégenos Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien mis hermanos, continuamos con el numeral 893. Les quiero pedir perdón, ayer no pudimos, no se me fue posible hacer el video. Pero bueno, vamos a continuar el día de hoy. Gracias por su paciencia. El Obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. En particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores. Porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El Obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo. Por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos, la santifican con su ejemplo. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la Grey. Primera de Pedro 5.3 Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. La misión de gobernar, numeral 894. Numeral 894. Ya quiero llegar al mil. Los Obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan las iglesias particulares que les ha confiado. No solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada. Que deben no obstante ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Numeral 895. Numeral 995. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la iglesia bajo la guía del romano pontícipe. O sea que ellos tienen su autoridad y no la anula el Papa, pero sí es su trabajo tutelar y cuidar de ellos también. Numeral 896. El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del Obispo. Consciente de sus propias debilidades, el Obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles por su parte deben estar unidos a su Obispo como la iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Obedeced todos al Obispo como Jesucristo a su Padre y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos respetados como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del depósito del Obispo nada en lo que atañe a la iglesia. Mis hermanos, nuestro deber es ser obedientes a nuestros Obispos. Hay cosas que han causado mucha división, digamos, dentro de la iglesia. Por ejemplo, la Eucaristía en la mano. Miren, mis hermanos, según el Código de Derecho Canónico, la podemos recibir de la manera que mejor nos plazca o que mejor, perdón, se oye como muy, muy grosero. La manera que mejor nos sintamos que nos encontramos con Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí tenemos que obedecer a nuestros Obispos, todos sí. Pero todo lo que está según la doctrina de la iglesia. Entonces, si nos están pidiendo algo que está en contra de la doctrina o que es, por decirlo así, un pecado, no lo tenemos que hacer, obviamente. Pero en este caso, si nos piden que la recibamos en la mano y eso es lo que instituyen, tenemos que obedecer. Si de verdad no nos gusta, busquemos otra parroquia donde sí nos la den en la boca. Pero tenemos que obedecer. Miren, hay gente tan ignorante en su fe, pero tan ignorante, que prefiere no tomar la Eucaristía que recibirla en la boca. Digo, en la mano. Y yo les voy a ser sinceros. ¿Qué es peor? Con respeto y obediencia que lleva, que tiene humildad, recibir la Eucaristía en la mano y tomarla o no tomarla para nada. Usemos la cabeza un poquito. Yo no estoy de acuerdo con la Eucaristía en la boca y en la mano, perdón. Y jamás he visto tantos ultrajes contra la Eucaristía como ahora que se está haciendo normal tomar la Eucaristía en la mano. Y me da tristeza ver servidores, gente consciente de lo que es la Eucaristía. Me da tristeza ver a personas, incluso diáconos, lectores y gente que tiene más conciencia de lo que es la Eucaristía y recibirla en la mano. O que permitan a sus hijos que la reciban en la mano. Me da tristeza. Porque ellos son ejemplo para los que no saben del todo. Pero aún así, si el obispo lo permite, uno tiene que ser obediente. Por eso a veces los conservadores o radicales, como les llamen los tradicionalistas, por eso a veces no son tan bienvenidos. Porque son desobedientes. Son desobedientes a sus obispos. Se cierran a que tiene que ser así porque así era antes y con eso se quedan. Y están faltando a la doctrina de la iglesia. No podemos. Tenemos que ser obedientes. Pero si no nos gusta, tenemos toda la libertad de irnos a otra parroquia. Y yo les urjo que se vayan a otra parroquia. Si les están negando la Eucaristía en la boca, que no tienen el derecho de hacer eso. Pero si lo están haciendo, busquen otra parroquia y no vayan. Y verán que cuando se queden solos, entonces cambiarán. Pero si no te queda la posibilidad de otra parroquia, entonces sí obediente y tómala. Si quieres hablar con el sacerdote, habla. Pero con respeto, con humildad, son nuestros líderes y les debemos obediencia. Los fieles cristianos laicos. Número 897. Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo. Sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Número 898. Número 898. Aquí está hablando de nosotros. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales. O sea, debemos de buscar el reino de Dios, pero en la vida cotidiana que nos toca vivir y ordenándola según según Dios. A ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente unidos. De tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para la alabanza del Creador y Redentor. O sea, que todo lo que hagamos, el trabajo, la familia, la esposa, los hijos, todo hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Número 899. Número 999. 팅os laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. ¿Por qué exalto esto? Mis hermanos, para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, sobre todo o las personas que están en México también, que les toca vivir. Mucha gente dice que no podemos revolver la iglesia y la política Porque supuestamente la separación entre la iglesia y el estado No es como la gente lo está interpretando el día de hoy Es nuestro deber mis hermanos Ver la política del punto de vista cristiano No ver el cristianismo separado de la política Eso no es posible ¿Por qué es importante este punto? Porque si yo entiendo esto Y yo entiendo que la política la debo de impregnar del cristianismo Al menos yo que soy católico soy llamado eso Yo no puedo obligar a otros Pero yo que soy católico Tú que eres católico O si conoces a un católico Debe responsablemente hacer todo lo posible Por impregnar su manera de ver la política A través de la fe cristiana O la fe católica Obviamente al decir cristiana me refiero a los católicos Los verdaderos cristianos Entonces nuestro deber tiene que ser eso ¿Qué significa eso? Que no puede haber No puede haber un católico Que vote a favor de ningún presidente Que esté a favor del aborto Obrador Obrador Biden Esto es serio Esto es serio Mis hermanos Toda esa fuerza tremenda Increíble que ha agarrado Estados Unidos Del LGTB Los que votaron por Biden Son culpables Indirectamente Ellos son responsables Todo el caos que vemos de inmigración En estos tiempos Que se están desboronando las ciudades Donde están mandando toneladas de Y perdonen que use esta expresión Pero me refiero a cantidades grandes de inmigrantes Son culpables De todas las injusticias Que está habiendo a través de todo Lo que ha pasado con la inmigración La gente Condena como racista Y como Como A otros políticos No voy a dar nombres Porque no es mi tema ahorita La política Pero este punto lo quería tocar Que porque están en contra de la inmigración En contra de Que no haya borders Y voy a poner aquí un ejemplo El Papa Francisco decía Que no hubiera borders Miren todo el caos que está habiendo Por no haber borders Ahí es donde hablábamos Que el Papa Se puede equivocar Los obispos Se pueden equivocar Su punto de vista político No funciona Porque todo mundo Se querrá venir para acá Y estamos viendo El caos que está pasando Si bendito sea Dios Que hay gente Como yo Como mis padres Como miles Han podido tener la oportunidad Y entre todas estas cantidades Que se han venido Muchos se han venido Y ha habido familiares Ha habido personas Que conocen Que les han podido ayudar A que se levanten Pero ¿Cuántos miles Les han entrado? No tienen a nadie Están en peores condiciones Que cuando estaban en su país Porque ahora tienen que pedir limosnas Están completamente abandonados Eso es cruel Los hacen pasar por Todo la travesía Y después aquí los tiran Como si fueran animales En la calle Eso no está bien Por eso tenemos que impregnar El cristianismo Dentro de la política Nosotros les damos el poder Ahora le dimos el poder Para mí uno de los demonios Más grandes que ha habido A este Biden Él les ha dado Tanta fuerza A los LGTB Tanta fuerza A Planned Parenthood Y ha hecho un caos Con la inmigración Cuántas injusticias Por causa de su De su política Y tanto católico Que votó por él Analicen su voto Yo es un consejo Estrictamente personal Los fieles laicos Se encuentran en la línea Más avanzada De la vida de la iglesia Por ellos La iglesia es el principio Vital de la sociedad Por tanto Ellos especialmente Deben ser Deben tener Conciencia Cada vez más clara No sólo de pertenecer A la iglesia Sino de ser La iglesia Es decir La comunidad De los fieles Sobre la tierra Bajo la guía Del jefe común El romano pontífice Y de los obispos En comunión con él Ellos son la iglesia Palabra de la iglesia Te damos gracias Señor Pues bien mis hermanos Con eso terminamos El día de hoy Dios los bendiga Y primero Dios Continuaremos mañana